Comparado al fin de semana largo de junio pasado, el movimiento turístico arroja guarismos similares, pero con un feriado menos en esta oportunidad. Y también le fue muy bien a Paraná. Vamos a hablar con el subsecretario de Turismo, Agustín Clavenzani. Hola Agustín, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a vos, a todo el equipo y a la audiencia. Bueno, ¿están conformes? ¿Realmente? Sí, sí, claro. La verdad que fue un buen fin de semana. Tengamos presente que este es un fin de semana histórico, digamos con características ligadas al Paraná se disfraza, ¿no? Claro, tenés razón. Porque hasta hace... Siempre se hizo la fiesta, excepto tres años. Digamos que después cambió octubre, después noviembre, bueno, después se suspendió. Ahora se hizo en marzo, pero siempre fue un fin de semana ligado a la historia de la fiesta de disfraza. Claro. Fue bueno, por ahí le teníamos cierto temor porque había tanta proximidad con las vacaciones de julio. Lo mismo por ahí teníamos con el fin de semana largo de junio, pero bueno, fue un buen fin de semana. Nosotros emitimos un comunicado ayer a las noches. Ahora se están terminando de cargar las encuestas del observatorio. Se hicieron más de 300 encuestas. Como dato preliminar, los responsables técnicos de la carga de encuestas están... Digamos, le ha llamado la atención que más del 50%, así a ojo de lo que observan, han declarado ser excursionistas. Mucha gente de Santa Fe, mucha gente de Santo Tomé, mucha gente de Paraná Campaña que vino a pasar algunos de los días a la capital entrambriana. Al mismo tiempo, todos estos días estuvimos en comunicación con los referentes de los establecimientos hoteleros de la ciudad. Tengamos presente, por ahí el ciudadano no lo tiene muy, muy... En la cabeza en Paraná hay 34 establecimientos que brindan servicios de alojamiento. Están formalmente constituidos, desde cabañas a hoteles de 5 estrellas, hostels, residenciales y demás. Y nos expresaban que hubo mucho recambio. Esto debido un poco a todo lo que tiene que ver con, digamos, los eventos deportivos, que es una característica que se genera a través de esto. Claro. Bueno, ¿esa fue la nota saliente en todo caso? ¿El recambio? Sí, sí, hubo recambio. Tengamos presente que hubo, por ejemplo, el viernes no había alta ocupación. Ajá. Y eventos como el TRL de rugby y, sobre todo, el partido de patronato, le dio mucha ocupación casi completa el viernes a la noche a la ciudad de Paraná. Sábado y domingo, desde las oficinas de información turística que tiene la ciudad, después de las 6 de la tarde tuvimos que empezar a derivar a localidades cercanas porque no había ninguna cama disponible en la capital entrerriano. De la encuesta me imagino que debe haber surgido los atractivos de la ciudad. Si tuvieras que destacar, ¿cuáles fueron los atractivos de este fin de semana largo? Mirá, el deporte, sin lugar a dudas, es un motivador de desplazamiento turístico. O sea, vino, yo tuve la oportunidad de acompañar el sábado de la mañana al intendente de la ciudad, que fue, en este caso, a visitar el predio donde se desarrollaba un evento histórico para el deporte en la capital, que es el TRL, las finales del torneo regional de rugby, del litoral, y en el estadio había alrededor de 6.000 personas. Rápidamente nosotros ahí tuvimos un puesto de información turística donde dos agentes estuvieron haciendo encuestas y más del 30% de quienes estaban ahí eran excursionistas o turistas porque habían venido a ver el espectáculo de Rosario, de Santa Fe, de Rafaela, en el evento de menor jerarquía en términos de volumen, ¿no? Claro. Del stand-up paddle, que era una fecha del torneo nacional de SUP, que se hizo en el balneario municipal, había 180 competidores, donde más del 70% eran de otros lugares del país, que habían venido con amigos, con pareja, con acompañantes, y ese es un evento que le dio ocupación a un segmento de la hotelería por ahí más, bueno, buscado por los jóvenes, como los hostels y demás. El Islote, hablábamos con Dante Gariboldi, uno de los referentes de este atractivo nuevo que tiene la ciudad. Mirá, te voy a decir los números, hubo alrededor de 200 personas por día que fueron a visitar el espacio. Al mismo tiempo tuvimos la atracción, que también es relativamente nueva, el Paranabu Turístico, este fin de semana, el ticket solidario estuvo a cargo, en la venta de la escuela, de la cooperadora del Centenario, y salieron las seis salidas programadas llenas, si lo multiplicamos por 60, son más de 350 personas que también visitaron de esa atracción. La Feria de Artesanos y Microemprendedores, que es un clásico de la ciudad, también con, bueno, devoluciones que estuve viendo ayer por parte de los feriantes, con mucha satisfacción por el movimiento que habían tenido. Está bien. Y ahora, ¿qué cronograma de actividades tienen previsto de acá a fin de año? Y ya pensando, esta mañana tuve posibilidad de charlar con Leonardo Chey, de la Cámara Entrerriana de Turismo, que decían que ya en octubre van a tratar de amalgamar, digamos, todos los sectores involucrados en la temporada de verano 2022-23, ¿no es cierto? Ya pensando, ¿no es cierto?, en la temporada turística de verano. Mientras tanto hay que esperar, ¿no es cierto? Hay que llegar al verano, pero mientras tanto, ¿qué tienen previsto ustedes? ¿O dónde ponen énfasis en lo que va a pasar de acá a fin de año? ¿Fiesta de disfraces, por ejemplo? No, mirá, hay distintas motivaciones y distintos productos que tiene la ciudad. Si nosotros pensamos en todo lo que tiene que ver con el ocio y el esparcimiento, sin lugar a dudas tenemos que hablar del verano y de los fines de semanas largos que quedan, que son el de, exactamente, el de octubre y el de noviembre. La hotelería de la ciudad no puede y no podría vivir solamente de esto, pero Paraná tiene un gran calendario, un gran calendario de actividades que tienen que ver con el segmento de turismo de reuniones. Mirá, yo a simple vista acá tengo en mi mano un cronograma que se compartió la semana pasada con toda la hotelería de la ciudad y nosotros tenemos, por ejemplo, digo, de distinta jerarquía en términos de participantes, pero tenemos desde Jornadas Nacionales de Adopción en el mes de septiembre, el Congreso Federal de Cultura Viva Comunitaria, tenemos un encuentro regional de telecomunicaciones que se hace en la sede del CPC, del Centro Provincial de Convenciones. Digo, todo esto como para que dimensionemos cómo y por qué trabaja todo el año la hotelería de Paraná. Aquí hay un trabajo articulado entre el sector público y el sector privado para que haya un concatenamiento, un orden y estas actividades no se superpongan. Tenemos los Juegos Universitarios Regionales que se hacen el 12, el 13 y el 14 de septiembre. Ahí vienen 1.500 participantes, lo organiza la Universidad Autónoma de Entre Ríos, la Universidad Nacional de Entre Ríos, y es un evento de los más destacados del mes de septiembre. Tenemos la reunión del Consejo Directivo de la Confederación de Entidades de Comercio, también en el mes de septiembre. En el CPC, Jornadas de la Asociación de Alergia. Digo, eventos que van de 150, 200, 500 o 1.500 participantes, pero le hacen muy bien a la ciudad. Otro evento inédito en septiembre, el encuentro de la Red Federal de Polos y Clúster, que se hace en la ciudad, lo organiza el Polo Tecnológico y se lleva adelante en la renovada Sala Mayo. Luego tenemos en octubre, esto es el 15º Encuentro Internacional de Educación, Matemática y Carreras de Ingeniería, Congreso Mundial de Ciencias de la Salud, esto es el 7 y 8 de octubre. El fin de semana largo de octubre, se hace la décima edición de la Feria Paraná-Legue, que es la feria del libro de la capital en Panamá. Bueno, tenemos un evento del 19 al 23 de octubre, de las loterías de todo el país que se juntan en Paraná. Ahora, recuerdo los referentes de esta lotería de la provincia de Entre Ríos, vinieron a pedir información al Estado Municipal y al Ente, ayudamos con ellos a promover la postulación y ganaron un evento para esa fecha del año. Tenemos un congreso ligado a la, ya te digo que era en octubre, que organiza el Colegio de Abogados, un congreso nacional, en diciembre, criminalista, criminalística y accidentología. El 7 de la República, el 3 y 4 de diciembre, el concurso de pesca variada del club náutico. Digo, todos los fines de semana y durante la semana, en Paraná hay eventos, por ahí el paranaense no se entera, pero que le dan movimiento a la hotelería. Y esto se hace con apoyo del Estado, con un cronograma que se planifica y se ejecuta. No fue fácil en todo este tiempo el trabajo de evitar la superposición, para eso hay que dialogar, hay que hablar. Bueno, y se arman calendarios que se comparten con el sector privado y lo trabajamos en conjunto con una de las entidades integrantes del Ente de Turismo, que es el Paraná, Buró, Congresos y Convenciones. Claro. Es decir, en definitiva, de acá a diciembre se puede decir que Paraná va a ser una ciudad de reuniones durante el fin de semana, de reuniones y eventos durante el fin de semana. Esto no es nuevo, hay antecedentes en el último ranking que hizo la Asociación Argentina de Congresos y Convenciones, que es AOCA, ubica a Paraná en el séptimo lugar en el segmento de Congresos y Convenciones, con grandes destinos que uno supone, sin tener mucha información, que tienen otra consolidación, que claro que la tienen, pero Paraná se viene moviendo bien, lo del Centro de Convenciones no es casualidad, lo de los hoteles que trabajan en el segmento de turismo de reuniones no es casualidad, y lo de, digo, disciplinas deportivas, asociaciones deportivas y clubes que interpretan que trabajar juntos, lo público y lo privado, en la postulación de un evento, un evento tiene un antes, tiene un durante y tiene un después. El antes tiene que ver con saber promover y postular a tu club o a tu disciplina deportiva o a tu asociación profesional de que sea sede de ese evento. Eso merece un trabajo, merece un trabajo técnico, una postulación, una búsqueda de información, acercarse en este caso para que profesionales asistan a esta sinergia, y Paraná lo viene haciendo bien. Estos son los resultados, y entendemos que si seguimos así, cuando se haga el próximo ranking, ojalá estemos un poquito más arriba. La última, ¿movimiento económico de este fin de semana largo? ¿Ya lo tienen? No lo tenemos todavía, porque el Observatorio Económico de Turismo en Paraná, digamos, termina de cargar los datos, puede demorarse algunos días, pero no suele ser inferior a 75, 80 millones de pesos, en función a si llevamos a escala lo que moviliza en el territorio entrerriano. Claro. Nosotros somos el 7, el 8% de la capacidad hotelera que tiene toda la provincia. Hay un cálculo muy rudimentario, que no es del Observatorio, es una apreciación mía, pero bueno, en el transcurso de la semana lo tendremos. Perfecto, Agustín, te agradecemos muchísimo como siempre, y seguimos en línea permanente. Muchas gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Gracias. Agustín Clavenzani es el subsecretario de Turismo de la Municipalidad, 11 de la mañana en punto, seguimos en la historia continua. Agustín Clavenzani es el subsecretario de Turismo de Turismo de Turismo de Turismo de Turismo de Turismo de Turismo.